hola hola chicos y chicos bienvenidos a su canal y bueno que ya estamos con otro diseño más en esta ocasión va a ser un diseño que a mí en lo personal me encantó como se veía aquí es un retoque que yo le hice a mi clienta únicamente le quité esas uñitas que será el índice para hacerle otro diseño diferente esta es una recreación de una imagen de internet que ella traía en su celular y quiso que a ver si le hacemos algo parecido este y pues ahí dice la lucha ya ustedes califiquen al final como quedó y bueno va a ser un difuminado de varios colores creo que son tres colores tres tonos y bueno aquí estoy aplicando yo los colores que son como un neón un fuchsia un naranja neón un fuchsia y creo que es un morado algo así y bueno aquí estamos difuminando los colores entre sí bastante húmedos siempre que hagamos esta técnica siempre que tener el pincel bastante húmedo para que no queden marcadas las líneas chicas es una recomendación y bueno aquí no importa las veces que ustedes sientan que sea necesario aplicar el color porque a veces empezamos de un tono y luego ponemos el que sigue lo difuminamos pero resulta que se ve más más color de un lado que otro entonces siéntanse libres de poner la cantidad necesaria para que quede un difuminado más uniforme y los espacios sean muy parecidos ok y bueno yo aquí a continuación cuando acabe mi difuminado voy a encapsular con acrílico cristal y aquí voy a estar ya una vez que secó voy a estar quitando excesos de acrílico y con mi lima de mano voy a estar dando forma a la uñita checando muy bien de no comernos las anclas de tensión para que no se nos haga un escalón por ahí y se nos vayan a romper y bueno aquí ya a continuación voy a estar haciendo unos trazos con este pincel de celdas largas voy a hacer una un dibujo que trae en su celular por ahí se ve un cachito del celular donde yo estoy copiando la fotografía estoy haciendo una réplica de esa fotografía y pues yo siempre cuando hago este tipo de trazos largos apoyo muy bien mi mano sobre mi dedo meñique para que no me tiemble la mano y pues salga lo más derechito posible aquí para hacer este relleno si estuve batallando con este largo así es que decidí cambiarlo por este de cerdas más cortas y aquí ya voy a contornear nada más la uña y hacer unos pequeños trazos a los lados yo estoy pintando mi uña con painting gel ustedes pueden pintarlo con lo que el más les guste puede ser pintura acrílica gel semi permanente no se los recomiendo porque se tiende a expandirse entonces si se les van a modificar mucho los trazos ok y bueno aquí yo ya cabe los trazos y en esta otra uñita lo que voy a estar haciendo voy a poner mi top gel que deja inhibición de oxígeno para poder pegar este efecto holográfico disculpen chicas la desenfocadera que da mi celular lo que pasa es que mientras estaba haciendo el vídeo las uñas dejó de funcionar la aplicación que utilizo para grabar y ya no pude grabar con esa aplicación y tuve que usar la cámara del celular y pues no me gusta porque ahí no hay forma de que se quede fijo el el enfoque todo el tiempo está enfocando desenfocando y eso no me gusta entonces pues ahí me disculpan chicas ya para la próxima ya volveré a bajar la aplicación para que funcione bien ok y bueno yo aquí ya que aplique mi efecto holográfico estoy poniendo finish top gel de la marca fantasy nails en todas las uñitas y aquí estoy aplicando también un efecto que es es como neón así se llama el nombre pero son esos pigmentos que parecen aurora boreal no sé cómo se llaman es que ya los nombres ya están bien bien raros chicas sobre todo donde compramos estos estos polvitos ya traen mil nombres el título del producto entonces ya no sabes cuál es cuál pero pues bueno el chiste es que se ve así como metálico tornasolado algo así y ya que ya para terminar estoy aplicando también en esta uñita y miren chicas este es el diseño final a mí me encantó me enamoró y espero que ustedes también si es así regalen un dedito arriba suscríbete al canal si son nuevos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chicas las quiero mucho bye bye chicas